Una sola caja y todo esto habrá merecido la pena. Ellos fantasean mucho con lo que pueda haber en la caja. Lo del atraco podría ser una casualidad. Puede que los que están adentro no sepan nada de esa caja. No podemos correr riesgos. Hay que secarnos de ahí antes de que tengan tiempo de abrir esa caja. Fantasean como cualquier pirata fantasea con el tesoro, pues estos fantasean con esa caja. Que, bueno, pues debe ser la caja del tesoro. Vamos a ver qué tenemos contiguito acá. El mero hecho de saber que alguien tiene tus secretos te produce miedo. Es el miedo de que los demás sepan lo que tú has hecho, lo que tú tienes escondido. El que tiene esa caja tiene el poder y es goloso. No tienes nada, es un farol. Todos juegan en base a algo que nadie sabe muy bien qué es. Es decir, al final que es casi una historia montada sobre puro humo. ¿Alguien va a ser tan amable de explicarnos qué está pasando acá? ¿De quién es la caja? Es de un hijo de remilputa muy importante. Con eso salimos de acá. Listo. Es una película de un atraco en banco con algo más. Y ese algo más es un secreto. Cien años de perdón. 4 de marzo. Solo en cines.